Lo que yo pido a todos, en muy poco espacio, es exactamente lo que queremos todos, un mundo nuevo. Abran las puertas a la vida, abran las puertas a la esperanza, abran las puertas a la ilusión, abran las puertas al amor, cierren las puertas a las violencias, cierren las puertas a las guerras, cierren las puertas a las injusticias, cierren las puertas a los terrorismo. Una vida clara, una vida bella, que todo sea limpio, que no haya inmundicia. Una vida clara, una vida bella, que todo sea limpio, que no haya inmundicia. Que suenen sonrisas para la vida, que suenen sonrisas para la esperanza, que suenen sonrisas para la ilusión, Que suenen sonrisas para el amor, y luchemos juntos contra la violencia. Consigamos juntos que caben las guerras, que justicia gana frente a la injusticia, Que luchemos todos contra el terrorismo. Una vida limpia, una vida honrosa, una vida en calma, llena de esperanza. Una vida honrada, con la paz en casa, que todo sea bello, que reine la calma. Un mundo nuevo, por favor.